Tiene la palabra la diputada María Gabriela Burgos. Gracias, señor Presidente. Felicitarlo, no tuve la oportunidad de hacerlo. Felicitarlo por el cargo que tiene. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. La no delegación de las facultades del Congreso están sustentadas justamente en esa forma tripartita de gobierno y en la división de poderes. El gobierno constitucional es un gobierno de poderes limitados. Dadme un gobierno popular cuyos poderes no sean limitados y divididos, decía Estrada, y tendréis el depotismo de las muchedumbres que las fascinan. No satisface al hombre una simetría inconsistente ni un derecho nominal, ni la multiplicidad de los opresores legales, ni la participación ilusoria de una soberanía desarreglada que la observa. En dos palabras podemos decir el equilibrio del poder. Uno en frenarlo y el otro en regenerarlo al poder. Los términos se simplificarían en dignificarlo. Y el poder no es grande sino en cuanto es justo y fecundo. Esta declaración de emergencia no me hace acordar más allá de lo que pasó en el 2002, cuando ha sido aprobada una emergencia que se fue prorrogando hasta el 2017. La que habilitaba a ampliar facultades porque lo que había o lo que se había desatado en ese momento principalmente en el país era una crisis política, era una crisis de representación que implicaba utilizar mecanismos excepcionales de acción de gobiernos orientados a resolver esa multiplicidad de situaciones. Señor Presidente, no es la situación que tenemos hoy en día, bajo ningún aspecto. No hay crisis tal que no pueda resolverse a través del diálogo y de un debate profundo. No pasó eso en el día de ayer, señor Presidente. No sucedió eso en el plenario de comisiones. Silencio, por favor. Vinieron funcionarios, algunos ministros, y muchos de los cuales hicieron una expresión de voluntades que no están en este texto que seguramente se va a aprobar y que muchos de nosotros no vamos a acompañar. Si bien el artículo 76 expresa que las facultades no se delegan, hace algunas excepciones. Pero esas excepciones tienen que estar perfectamente esclarecidas y fundadas, acá hay generalidades y vaguedades, nada más. Bidón dice que la Constitución organiza los poderes y a cada uno de ellos se le da sus atributos. Al Poder Ejecutivo la facultad de gobernar y de administrar, al Legislativo de legislar y de controlar, y al Judicial de resolver los conflictos y de controlar la constitucionalidad de las leyes y de los actos. Para ser respetuosa con el término y con el tiempo, la verdad que yo no sé si va a hacer falta un presupuesto después de semejante delegación de facultades. Si bien se va a gobernar sin presupuesto durante unos cuantos meses con tanta maña delegación de facultades que se le van a atribuir al Ejecutivo, no sé si será falta. Mire, señor Presidente, y para concluir, cuando se hizo la Asamblea Legislativa, el Presidente Fernández dijo que quería ser recordado como el Presidente que uniera a los argentinos y tener la posibilidad de sentarse en la mesa y que a través del diálogo puedan unirlos a través de las diferencias, aunque haya diferencias. Al Presidente le diría que de esta manera es la peor forma de iniciar ese deseo que expresó acá frente a toda esta Asamblea y frente a todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputada.